Accedieron a que se usaran desde entonces los diversos espacios para los cursos del seminario, pero no asumiría el pago a los profesores. Se acordó también con las autoridades que se crearía una asociación civil sin fines de lucro para la administración de los recursos del seminario, obtenidos con las cuotas de la inscripción de los estudiantes. Estos recursos han servido para el pago de los profesores y para apoyar a la compañía de danza, el taller coreográfico. De esta manera, 42 años el taller y el seminario se fueron consolidando como el proyecto dancístico más importante de la UNAM, con proyección nacional e internacional. El taller ha ofrecido un programa diferente cada semana, con funciones gratuitas en la Facultad de Arquitectura y a precios accesibles en la Sala Miguel Covarrubias. Con un repertorio de cientos de obras, el taller se ha ido presentando en todo el país y en el extranjero, no solo en las grandes teatros, sino también en las plazas públicas. El taller, además, es ajeno a las tradicionales políticas de discriminación que abundan en grandes compañías de danza respecto a la raza y tipo físico, y a precios muy inferiores a cualquier otra escuela en México. Y ha apoyado al taller con recursos para equipo, comunicaciones, acervo universal y en apoyos y salarios del personal de la compañía. El seminario es también una de las pocas escuelas de valencia. Pues el contingente ya llegó aquí a la expulgada de rectoría. Se está leyendo los acuerdos que se tomaron en asamblea dentro del taller coreográfico de la UNAM. Y pues bueno, aquí seguimos tomando algunas imágenes y escuchando el discurso con los acuerdos tomados. La metodología de los cursos fue supervisada directamente con la maestra Gloria Contreras, la contraccionando con regularidad. El problema es que las autoridades de institución cultural vienen imponiendo una serie de cambios sin pasar por un proceso de consulta a la comunidad afectada, lo que contraviene los valores democráticos que deben privar en la vida universitaria. Pretenden que los profesores acepten un cambio contractual que les afecta sus condiciones laborales. Por ejemplo, quieren que pasen de tener un contrato semestral a uno mensual y ni siquiera se ha aclarado la oferta social. Este semestre, una virus ha pagado septiembre. No se sabe cómo se procederá por los pagos de los meses octubre. 100 glorias Contreras en el programa de mano como la fundadora de la compañía. ¿Algunas palabras que nos quieran decir sobre esta marcha y el movimiento que se está realizando? Pues que defendemos los derechos de los profesores y de todo lo que se ha ganado gracias al taller, 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 al taller. Apoyamos 100% a los profesores y al valor al uso de las instituciones. Y que estamos muy agradecidos por todo lo que nos dan como estudiantes ahí y en general como ciudadanía mexicana, que lo poco que tenemos de bello todavía es la cultura. Entonces hay que apoyar la cultura siempre. Claro que sí. Igual en México vivimos como una carencia o una crisis en dos de esos ámbitos. Diferente, bueno, más en la cultura. Y pues no es justo que las pocas organizaciones como la de Gloria Contreras que se desarrollan o se dedican a atraer a los jóvenes a la cultura hagan esto, como que se quieran desentender de ello y la dejen a la deriva y a nosotros también. Yo creo en la cultura, pero no creo en lo que está haciendo la universidad. Pero nosotros. Tres, llamamos a que se discuta cómo consolidar al taller y al seminario para dar inicio a una nueva etapa. Estamos de acuerdo en que se debe abrir espacios a nuevas iniciativas, pero no a costa de perder los logros obtenidos ni mediante la...